Hoy vamos a brindar un nuevo informe, en este caso respecto al anuncio del gobernador de la provincia, el doctor Gustavo Sáenz, que ayer ha anunciado que a partir del día de hoy se habilita la actividad comercial en nuestra provincia a partir de gestiones y pedidos puntuales que ha realizado en Jefatura y Gabinete de la Nación al Jefe de Gabinete Santiago Cafiero. Esta nueva excepción de esta nueva actividad en la provincia de Salta, como dijo ayer el gobernador, tiene que ver justamente gracias al esfuerzo de todos los salteños que en estas semanas, en un trabajo conjunto y a partir de la responsabilidad y el acatamiento a las normas que se ha dispuesto del gobierno provincial y nacional, hemos logrado a esta instancia del aislamiento social preventivo y obligatorio tener solamente 4 casos, esos 4 casos importados, y nos permite, así como ya se anunciaron semanas anteriores, días anteriores, la posibilidad de nuevas excepciones, en el día de ayer se anunció una excepción muy importante que es la de la actividad comercial. La actividad comercial se ha autorizado bajo diversas condiciones, por supuesto, el cumplimiento de los protocolos, las medidas de seguridad, garantizar el aislamiento de las personas, el distanciamiento social, que se complementan por supuesto con otras normas que siguen vigentes, como el uso obligatorio de los barbijos, recomendaciones como el lavado de manos. En esta definición que ha dado ayer el gobernador, la resolución que ha sido publicada hoy en el boletín oficial, se ha establecido un horario máximo de 20 horas, hay cuestiones que el Comité Operativo de Emergencias va a reglamentar y a trabajar en conjunto con cada uno de los municipios para su puesta en práctica. Una de esas es la posibilidad justamente de que los municipios puedan disponer la franja horaria de trabajo en cada una de sus competencias. La provincia o el Comité Operativo de Emergencias solamente dispone un límite respecto a la actividad comercial, que no puede trabajar más allá de las 20 horas. Pero en ese marco, cada municipio puede disponer las diferentes franjas horarias para que esta actividad funcione en los distintos ámbitos municipales. También se ha dispuesto, y es importante para poder regular el flujo de personas que asisten a los comercios, es que deban hacerlo según la terminación de su número de documento. Aquellas personas que su documento termina en números impares, pueden concurrir a los comercios los días lunes, perdón, números pares, los días lunes, miércoles y viernes, y los días impares, los días martes, jueves y sábado. Con la aclaración, porque ha surgido la duda, particularmente en las redes sociales, el cero es considerado como un número par para justamente el control que tiene que ver con el flujo de personas que pueda ir a los distintos comercios. Esta decisión también está y se faculta a los intendentes para que puedan exceptuar justamente esta forma de organización en sus municipios. O sea, algún intendente, algún municipio que entiende que no es necesario realizar esta división de personas para poder concurrir a los comercios, va a poder justamente determinarlos. Hay consultas también sobre los centros comerciales, los paseos de compras. Estos paseos de compras están sujetos a su autorización, a la presentación de los protocolos, al estudio que va a ser el Comité Operativo de Emergencia de estos protocolos, y en función de eso se puede o no habilitar justamente la apertura de estos centros comerciales. Por supuesto, siempre aquellos centros comerciales que tienen patios de comidas, los patios de comidas no están en esta instancia, y el sector gastronómico en general no está habilitado. Básicamente, estas son algunas de las reglamentaciones que está trabajando el COE, como decía recién, trabajando en conjunto con los distintos intendentes y los municipios, y generar justamente las condiciones para que esta decisión que ha tomado el Gobernador sea puesta a punto y sea reglamentada para garantizar su éxito. Y hay una cuestión que entendemos que es fundamental, que tiene que ver con la responsabilidad de todos y cada uno de los ciudadanos. Los comerciantes que hagan cumplir las normas de higiene, seguridad y distanciamiento, y los ciudadanos que vayan a los comercios que lo hagan responsablemente, que hagan un uso acorde con las necesidades, que si tienen un comercio en su barrio vayan al comercio de su barrio y no se trasladen al micro y macro centro. Respecto al traslado, es importante aclarar también que el transporte de saeta, el transporte público de pasajeros, sigue solamente habilitado para los trabajadores de actividades exceptuadas. Aquellas personas que por la terminación de su número de documento puedan ir al centro, no podrán hacerlo en transporte público porque el funcionamiento del transporte público sigue siendo bajo las condiciones que venía trabajando, es decir, exclusivamente para las actividades y el personal de las actividades que se encontraban exceptuadas.